Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Brandon Tellez y en este nuevo video les traigo un Jordan 1 que fue el primer Jordan 1 de hecho que tuvimos en este año 2021 y les traigo el Jordan 1 HIGH OG ORO VOLF o VOLF VOLF ¿Quieres conocer un poco más sobre este par? Quédate hasta el final porque comenzamos Antes de comenzar, igual si te gustan este tipo de contenidos y review, te agradecería muchísimo que me regales un like, que te suscribas a mi canal y que compartas el video con tus amigos para que puedan ver esta joya de calzado Igual como se dan cuenta tenemos un setup diferente al usual, este va a ser como el segundo setup como para reviews cortos o noticias, díganme si les agrada y si les gusta, por favor igual háganmelo saber en los comentarios pues traigo aquí una fila de Jordan 1 y con estas cajas muy bonitas que conseguí que también se vienen review para el canal de estas sneaker box y también se vienen de los Jordan 1 Fearless entonces suscríbete para estar atento Este Jordan 1 HIGH es como les digo el primer lanzamiento que tenemos por parte de Nike y la marca Jordan Brand en este año 2021 y la verdad es que es un par muy muy bonito tal vez poco valorado a mi parecer ya que el color y el diseño de este calzado está muy bonito la pudimos tener disponible el 9 de enero a través de Nike Sneakers y pues también se intentó, no se consiguió pero pudimos conseguirlo este en Invictus.com así es, salió este 16 de enero a un precio retail de $3,599 en cualquier tienda de Nike Lost, Soul, Nanny Night Problems todas las tiendas de energía, el color Bolt es genial la combinación del oro y del Bolt se ven padrísimas y pues pasamos a las especificaciones del calzado para que vean un poquito más sobre qué les estoy hablando empezamos con la parte del talón del calzado que nos encontramos con una parte de oro Bolt recubierta de piel, de leather y está muy bonita, se siente muy premium el material de hecho de toda la parte superior del calzado de todo el upper es hecho de piel y está muy muy bonita la calidad la verdad se siente y se puede notar a simple vista nos encontramos con la parte del swish los laterales del upper y nos encontramos en la parte superior del talón con el color Bolt con el color verde Bolt que la verdad llama mucho la atención si se dan cuenta que este es un toque OG a las Jordan retro antiguas y de hecho es lo que quisieron interpretar con este par quisieron sacar los modelos OG y traerlo ahorita en el 2021 y si nos damos cuenta cuentan la parte del talón con una espuma pues espuma descubierta no tienen nada de textil no tienen nada de tela ni de piel es pura, pura espuma lo que quieren hacer es que se viera como una construcción de adentro hacia afuera dándole un toque OG repito y que se vea mucho más bonito el par nos encontramos con las Air Jordan Wings en la parte del talón como siempre claro que sí en un estampado no está texturizado ni nada simplemente es una estampa y pues nos encontramos con el swoosh en la parte de los laterales de piel, vacuna completamente también y en la parte de la lengüeta como toque o como un detalle característico es este pues esta etiqueta volteada esta parte va dentro del calzado normalmente y la parte del Nike va afuera como lo sabemos por ejemplo tengo aquí los Jordan Fearless podemos encontrar pues el Nike Air como normalmente viene en la parte del talón lo que va dentro del talón especificando que es la mejor marca la del swoosh dándonos su calidad pero como les digo hicieron un reverso del calzado de adentro hacia afuera cuenta con unas laces intercambiables que ya trae puestas las blancas como tipo amarillentas como viejas y cuenta con unas negras en la parte de la lengüeta cuenta con este también este tono vintage y si nos damos cuenta en la entresuela viene como añejada viene en un color pues más opaco y es lo mismo un tono vintage un tono OG para darle más estética al calzado y que se vea que ya es de años cuenta en la parte de la suela con una suela totalmente negra y también en la parte de la puntera nos encontramos con el black toe que es lo que traen los calzados OG por ejemplo el dark mocha cuenta con black toe que es toda esta parte de la puntera recubierta de negro con piel que se ve muy muy bonito a mi parecer es de los toques que más me gustan de los Jordan 1 y puestos cuando te los ves de verdad que te enamoras este par lo pude conseguir en Invictus y como les digo fue el lanzamiento del 16 de enero si están viendo este video después que lo más seguro es que sí no va a estar disponible ni en Invictus ni en Nike Sneakers ni en ninguna otra parte lo van a poder encontrar solamente en reventa en reventa ronda alrededor de unos mil, mil quinientos pesos aunque veo que sigue subiendo en estoques o con gente pues que revende calzado entonces pues si les gusta este par o me dirían Brandon me recomiendas comprar este par en reventa y yo les diría que la verdad sí lo vale lo vale completamente es una joya es un par muy bonito que vale la pena tener en la colección el color Volt a mi parecer primero no me gustó dije no que es eso se ve feo pero wow físicamente está muy bonito y si se dan cuenta hay unas tomas que le hicimos con luz morada y hace que brille bastante el neón brilla muy muy bonito brilla fosforescente entonces está genial y díganme igual si les gustaría que trajera contenido de lanzamientos que vengan cada semana cada mes ya que están habiendo muchos muchos lanzamientos por parte de Nike y todavía faltan los de Adidas y las demás marcas importantes que están dentro del sneaker game y hasta aquí el video de hoy amigos espero que les haya gustado si les gustó este par por favor coméntenmelo en la caja de comentarios voy a estar dándoles corazoncitos ahí en cada comentario y pues por favor regálenme un like suscríbanse a mi canal y compartan este contenido si es que eres fan de los sneakers si es que te gustan y pues quieras o no es un apoyo grande para mí para que este canal siga creciendo y les traiga más contenido a todos ustedes espero que tengan un excelente día muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en un próximo video vale chao